49 seminaristas se están formando en este curso en el Seminario Mayor de Valencia. Nosotros hemos podido hablar con algunos de nuestros seminaristas. Toni, Luis y Antonio han compartido con nosotros cómo surgió su vocación sacerdotal y qué es para ellos el seminario. Bueno, yo estaba estudiando la carrera, estaba estudiando arquitectura y estaba en segundo, muy contento, disfrutando muchísimo y fue en ese contexto en el que empecé a dar catequesis en una parroquia de Valencia donde me empecé a dar cuenta de que mi corazón tenía otra inquietud, una inquietud de atender a los demás de una manera un poco más profunda. El hecho de estar en esa parroquia ayudando, viendo cómo un sacerdote vivía entregado al servicio de los demás pues también me hizo a mí dar el paso. Estoy muy contento de estar en el seminario, es verdad que es un cambio, el seminario tiene también sus dinámicas, es un tiempo especial de recogimiento, de estudio, más también en la etapa en la que estoy yo, que todavía no estoy en la pastoral, un tiempo de discernimiento más intenso, pero a la vez vas experimentando ya la alegría de haber respondido al Señor y de estar dando tu sí día a día, que de eso se trata la vocación, no de un sí a sí al principio y tal, sino de todos los días, ir haciendo camino. Al entrar en el seminario tenía un temor grande, porque yo soy una persona tímida, entonces relacionarme con otras personas me cuesta. Mi formador, el que me ha estado acompañando durante los cuatro primeros años, me ha ayudado a trabajar el tema de la timidez y ahora pues soy una persona más abierta, no diría muy abierta, pero más abierta. Y luego para mí el seminario siempre lo he dicho, es una gran familia, es una gran familia porque tenemos unos sacerdotes que son como padres dentro del seminario, que nos van ayudando a crecer como personas y luego tengo muchos hermanos, unos años tengo un número de hermanos y otros otro número, pero muy agradecido sobre todo a Dios, por la gente que ha puesto el camino en mi vocación, de mi formación y de mi preparación como para un futuro sacerdote, pues muchas gracias por las personas que me han colocado en la vida. Mi vocación surge de una comunidad pequeña en Menorca y bueno, a partir del compartir, cuando tenía siete años, ocho, la catequesis de comunión, experimenté en el párroco un testimonio vivo, ¿no? de verdaderamente un sacerdote que servía con entrega total a su iglesia de Menorca, a su iglesia particular y eso es lo que me llamó la atención para dar el paso y de reflexionar sobre la vocación sacerdotal y a partir de allí empecé en el menor, en Xativa en el año 2014 y bueno, hice allí la etapa de ESO, de secundaria y bachillerato y después ya pasé al mayor para empezar los estudios teológicos, que es donde uno empieza pues a ver más clara en su vocación y a dar ese sí definitivo hacia el sacerdocio.